Hola, bienvenidos. En este video te voy a enseñar palabras que inician con la letra I. Impresora. Im-pre-so-da. Impresora. Iguana. I-gua-na. Iguana. Invierno. Invierno. In-geniero. In-ge-nie-ro. Ingeniero. Iglesia. I-gle-cia. Iglesia. Isla. Is-la. Isla. Iglu. I-glú. Iglu. Indio. In-dio. Indio. Iman. I-man. Iman. Inspector. In-s-pec-tor. Inspector. ¿Sabes qué otra palabra inicia con la letra I? Escríbeme en los comentarios. Espero te haya gustado este video y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Y. Adiós. Adiós.